Corre para el equipo de Félix, 42 minutos, va a levantar el centro Amaral, está para ejecutar Amaral. En los últimos minutos Félix se acercó, una de Mauro en Franco, pero se la quita en el Ebuche, y otra que define y ataja a Martín Rodríguez, va a levantar el centro Amaral. Amaral levanta el centro, cerrado, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Félix! Félix levanta el centro Amaral, y quien la empuja en definitiva, cuando el centro venía con una comba llovida, se quería colar para el primer palo, y parece que es Marichal en definitiva en contra. Era el centro Amaral, quiso hacer un gol olímpico, quien hizo el gol en contra fue el jugador Marichal, Marichal el gol en contra para Félix. Félix empata el partido, aquí en la Bahía, en la parte oeste de Montevideo. Félix 1, Nacional 1.